En Coahuila, el uso de cubrebocas ya no es obligatorio, es opcional. Aún así, cuídate. Hazlo por ti y hazlo por todos. Usa cubrebocas cuando te encuentres en espacios mal ventilados o no estés vacunado contra el COVID. Recuerda, cuando llegue la temporada de invierno, también vendrán las enfermedades respiratorias y en ese entonces hay que usarlo de nuevo. Hazlo por ti y hazlo por todos. En salud fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!